Trabajar en el agua Pues es algo difícil, diferente Pero pues bueno, te vas acoplando Sabes que si te llegas a caer al canal Pues vas a apoyarte con tus compañeros Y ellos no te van a dejar Estamos haciendo un barrido El cual somos un equipo Pues somos un equipo de cuatro personas en cada canoa Y pues se amarran la represa de las cabeceras de las canoas Y se empieza a encapsular Se empieza a barrer las orillas de ambos canales Bueno, sí, de ambos canales Y pues se empieza a juntar Poco a poco se junta Y eso es un barrido Ya cuando se llena la represa Pues buscamos una chinampa En la cual podamos vaciar Y pues así se termina el barrido Porque hay una gran satisfacción De estar trabajando aquí en los canales Que además yo soy nativo de acá de Xochimilco Y pues ser nativo Pues me gusta limpiar Me gusta barrer Me gusta dejar limpio todo el canal Sí es el lugar más bello que hay en la ciudad Para nosotros Porque pues para muchos hay otros lugares Pero para nosotros este es un lugar muy bellísimo Que además de tener tanta vegetación Y además esta agua Que aquí han recorrido muchos, muchos paseantes Muchos turistas Y además no nacionales nada más Sino también extranjeros Que han estado acá en estos lugares Que son hermosos, la verdad No porque estaría yo de acá Pero está hermosísimo Pues son más navegables, ¿no? Porque si no estaríamos Nosotros no realizáramos este trabajo Pues totalmente se pierden los canales Entonces creo que nosotros estamos cosechando algo Un Xochimilco más limpio, más bonito Y pues que haya más visitantes, ¿no? Para mí este trabajo es mi familia también Mis compañeros también son mi familia Entonces pues estoy orgullosa de trabajar en los canales La verdad me gusta, me fascina Y sobre todo pues porque somos bien felices aquí Gracias 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 Gracias